como estan youtube aqui masterchef y el dia de hoy estamos en un nuevo video y chicos hoy vamos a hacer un banner de like primero los materiales son un estandarte de gris claro lapiz lazuli polvo de hueso tinta gris y tinta gris claro los primeros pasos son agarramos el banner y lo ponemos tal que asi agarramos estos tres de lapiz lazuli ponemos asi como que la linea despues ponemos el banner aqui rodeamos asi como que con el polvo de hueso y hacemos un rombo o trompo rombo ok despues agarramos el tinte gris claro para quitarle ese bulto que tiene ahi despues agarramos el banner con el mismo ok esto ya me acorde y no se necesitaba el tinte gris ok asi que olvidenlo ok ponemos estos tres aqui y pues agarramos el banner ponemos el banner aqui se mira un poco la mano rarita y agarramos el banner despues ponemos el banner tal que asi y despues ponemos este tinte gris claro y se envia asi como que esta levantando el dedo no mas y bueno chicos espero que les haya gustado de dejar su like de dejar su like y pues nos vemos en el proximo video espero que les haya gustado chao o like o bye chao o like o bye